¡Ahí! ¡VengaPERIDA! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Venganeckere��! ¡Venga! ¡Arrayale! ¡Arrayale! ¡Venga! ¡Arrayale! Venga ahí ¡Ay�aco! ¡Hayober ini! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga hombre! ¡Venga rubia! ¡Vale! 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 ¿Eh? ¿Es muy grande? No, la de atrás ¡Venga! ¡Arregale! ¡Dime! ¡Arregale! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Arregale! ¡Venga hombre! ¿A dónde va? ¡Ahí! ¿A dónde va? Aunque todavía le vemos ¡Ahí va! ¡Venga rubia! ¡Ahí! ¿A dónde va? ¡Ahí! ¡Mira todo el barro! ¡Venga! ¡A ver! ¿Dónde va? ¡Ahí va! Y ahora es como un buen de los palos cuando no la dejo ir. ¡Ahí va! ¡Ven a ver! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga perrilla! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Mira, mira! ¡Ahí va, venga! ¡Venga, ahí va! ¡Ahí va, venga! ¡Ahí va! ¡Venga, perrina! ¡Venga, perrina! ¡Ahí va, venga! ¡Ahí va, ahí! ¡Ahí va, ahí! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va!